Y 15 mil millones de dólares ha invertido Microsoft en la construcción masiva de infraestructura en la nube que permita la utilización de herramientas a compañías para mejorar la productividad. Actualmente en Latinoamérica 50 mil compañías utilizan herramientas de productividad de Office, reportó Microsoft durante una conferencia de prensa en el que dio a conocer la alianza que hace con la Asociación de Gerentes de Guatemala, con el que buscan mejorar la competitividad y productividad a través de la utilización de la movilidad y la nube que son plataformas digitales de ahora. Lo que queremos nosotros es mostrarle a las empresas de cómo con herramientas, en este caso de Microsoft, pueden ellos aprovechar esas tendencias e incorporarlas en sus operaciones de negocio. Lo que estamos buscando es hacer accesible el conocimiento de cómo los servicios que se ofrecen ahora a través de la nube pueden ayudar a gestionar las empresas de una forma distinta como se venía haciendo hasta la fecha. Microsoft ha invertido 15 mil millones de dólares en la construcción de infraestructura en la nube. El próximo miércoles se realizará The Microsoft Experience Day, en el que esperan reunir a más de 300 líderes empresariales y contarán con 8 expositores. Por una Guatemala en paz, Verónica Durantes y Daniel Ramírez.